muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es el simusenco y hoy estamos de vuelta con el rey vale he dejado pasar un poquito el tiempo no mucho la verdad porque este loco se echó a romper la puerta está hambriento nadie le trae de comer lógico pero yo no pienso salir que coma si quiere está rompiendo ahí en vez de ponerse a comer que se intoxique a mí me da igual yo no pienso apagar haga lo que quiera el problema es el fuego se murió no vale está lloviendo a mí me da igual haga lo que quiera yo no voy a arriesgar a mí a mi gente gracias que estoy arriesgando al perro con la posibilidad que se me muera no sé no quiero no quiero no me interesa la verdad que no me interesa por favor que no pare de llover porque no puedo salir a pagar fuegos vale vamos a ver si pasa esta tormenta de mierda de verdad eh lo juro que esto es una es lo odio lo odio de verdad lo odio es el peor evento que me puede pasar lo odio esto y el fuego y no hay mucho por arder tampoco no hay mucho por arder tampoco hay chicos de verdad me agobia me agobia mucho el problema este pero es que si no se me intoxican a ver vamos a poner a sergi no extinciones eh gasti venite aquí no hagas eso gasti no hagas eso maldita sea listo gasti no sale más sergi una vez cada uno esto que está aquí vale extinciones aquí eh matías yo le dije a sergi yo le dije a sergi yo le dije a sergi no sé qué parte qué parte de 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 eso no lo entendiste no lo sé no sé eh limpieza leti por fin una vez cada uno vale bien leti gracias restricciones leti adentro eh fernando mal paso vamos para acá perfecto muy bien restricciones adelante eh marín venga a recoger esto bueno restricciones vale y por último jovas ya porque si no nos vamos a quedar sin cocinar vale restricciones ninguna ahí está gracias que estoy cuidando las gallinas y estos huevos no sé qué pasaron con estos huevos ah se habrán ido ah son las crías vale 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 y cómo estamos de temperatura aquí 17 grados tampoco se crean que es un huevo fertilizado no se va a ir nunca esta nube tóxica ¿no? estamos todos bien de salud vale creo que estamos bien de salud ahora con se levante que venga a recoger esto chicos no sé yo estoy pensando de que este capítulo lo vamos a jugar así ¿vale? pero el próximo capítulo si esto sigue igual te las da a la mesa se está yendo creo que se está yendo vale ya está vale saben lo que quiero hacer es que aquí no aquí y aquí esto no me guarden un poquito de madera también un poquito de madera vale y ahora jovas sin restricción jovas te venís a buscar madera por fin toda la que puedas suéltala un poquito más animal loco suéltala un poquito más suéltala vale restricciones vale a ver si aquí lo consigo vale animal loco primero igual no me puede atacar vale vale ahora aquí la cama por favor copiar copiar y aquí no pueden porque no pueden pasar copiar aquí copiar aquí copiar aquí y tela no la pueden ir a buscar así que nada seleccionamos todo esto le decimos que nada vale que me hagas ahí y si sobra madera ahora me voy a buscar más madera la cama de madera cama de mármol tiene tela vale da igual vale marín marín restricciones marín dónde estás aquí sin restricciones marín venidme a buscar aquí telita maderita suelta vení aquí suelta aquí suelta aquí suelta y aquí suelta restricciones limpieza suelo madera suelo de madera suelo de madera 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 y creo que sí va todo de madera si no gasta mucho esto por lo menos que construyan che algo y tenemos esto un poco más planificado vale listo esto ya está ahora van a ser el suelo marín asignamos proletario marín y esto es hospitalario al fin recuperamos el hospital se puede poner un poquito más de madera por aquí claro que sí un poquito el suelo este terreno ya es de madera muy bien nada la ola verde sigue esto es una putada chicos porque el perro yo no sé el perro como está debe estar hecho pero bueno vale vamos a hacer una cosa miren como miren como se vale el primero que se levante va a ir a recoger esto porque si esta esta cosa no se va bueno comida tenemos bastante pero no quiero que se me apure todo vale Sergi restricciones Sergi no estás aquí sin restricciones venite a buscar esto ya pero igualmente te lo vas a llevar al correcto era lo que yo me suponía porque es como están muertos de hambre vale y que más y la tela bueno un poquito de tela y ya te metes para adentro quiero que te metas adentro ya estos animalitos ya no tienen que comer no tienen que comer pasa que las gallinas no es bueno darles aparte siempre tienen hambre y los huevos que acaba de comer huevos este animal vale vamos a ir al perro vamos a ir al perro que no salga más cobertizo no cobertizo no perdón crear perro dentro de casa sí pero no crear no la putada es que se van a morir de hambre ya sé que no hay mucho para hacer ya sé es muy aburrido pero juega en el ajedrez un poco ¿no? no sé por qué no están picando esto no lo sé Gasty no sabe qué hacer ¿y qué? ¿no puede explicar esto? está fuera del área permitida no dije nada vale si todo esto está permitido vale ¿qué pasó? seguimos con la tóxica ¿no? bueno esto que sobreviva como pueda de verdad no complico más la vida bueno lo que puedo hacer es venir aquí me voy a un poquito patata me da penica no sé no sé es como que me da me siento un poco culpable ya sé que es una tontería no no consumas patatas sí consumí patatas porque no está puesta la zona bueno bueno pero si a Sergi lo tengo sin restricción tiene que venir a hacerlo qué más te da ¿no? no no bueno 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 chicos yo no sé me parece que voy a cortar el vídeo y voy a dejar que pasen los días porque este esto es una es una putada es una putada siempre me pasa lo mismo con esto sí ahora vengo ahora vengo a ver si se pasa la tormenta un segundo bueno chicos ya estamos de vuelta ya estamos en el capítulo con la tormenta tóxica fuera ¿vale? les tengo que contar que pasaron varias cosas lógicamente he avanzado el tiempo lo más rápido que pude pero obviamente tratando de hacer cosas porque había que hacer cosas bueno me han pasado varias cosas primero tuve un nuevo recluta que es Juan Valdés ¿vale? nuevo recluta no sé de dónde ha venido apareció de la nada así que aquí estamos lo tenemos aquí no tenemos cama para él porque estamos haciendo una ahora mismo ¿vale? segundo ¿qué más? vale los pollitos y las gallinas vale les comento han muerto casi todos ¿vale? todos prácticamente no los pude salvar no los pude salvar no me quedé sin comida para llevarle y no no pude llevarle y bueno nada aquí hay más huevitos lo por cierto lo voy a trasladar y esto también lo voy a trasladar ¿vale? y entonces a ver los que se murieron los que se murieron se murieron ¿vale? y los que están vivos están aquí esto es lo que quedaron así que bueno ¿qué hice? un momento ¿qué hice durante todo este tiempo? bueno hice varias cosas miné todo esto ¿vale? tapé esto estoy haciendo esto la habitación luego ¿qué más? reemplacé todas las paredes que pude a mármol ¿vale? fui investigando investigé un montón de cosas por cierto estas camas hospitalaria 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 ¿vale? estamos con este si estoy he descubierto un montón de cosas ¿vale? ya ni me acuerdo ni lo que descubrí creo que pasta nutriente no led las luces de led esto no sé si lo descubrí el taladro performación creo que también esto no me acuerdo bueno me puse a investigar un montón de cosas ¿vale? un montón de cosas que digo bueno a investigar como un loco fundición eléctrica luces de colores puertas automáticas refinado maquinario vamos a ver vamos a ir por ahí vale a ver si tengo yo algo que poner porque ahora bueno aparte de las alfombras recién ahora yo estuve jugando pero recién ahora pudieron salir afuera recién ahora y claro se pusieron al día con el tema del huerto y este está acabando aquí para hacer la prisión ya definitivamente quiero hacer la prisión aquí ¿vale? así que el gasto le está dando duro ahí el taladro y las gallinas muertas están aquí ¿vale? así que no no puedo no puedo hacer otra cosa estamos vale la comida de los animalitos se la estoy poniendo aquí ¿vale? el heno los huevos fertilizantes espero que salgan más espero que sí vale esta ya está libre así que esta va para Juan asignadita para Juan y Juan así se puede quedar libre ¿vale? esta es hospitalaria vale quiero las camas hospitalarias no sé si lo estoy investigando no así que dale a las camas hospitalarias a ver vamos a ver si me descubrió algo nuevo porque la verdad que no pude construir mucho vale el taladro perforación que obviamente que esto es un taladro para perforar el suelo se me rompió forja de leña una estación equipada con la forja de armas y herramientas no mecánicas necesita consumir madera forja de leña pero esto ya lo tengo ¿no? o no parece que no vale tampoco me atacaron así que esto aquí sí, sí, sí mesa de sastrerías ah mesa de sastrería eléctrica vale entonces lo vamos a carnicero escultor vale esto aquí esto es mesa de escultor y esto es mesa de cantería la sastrería donde estábamos estábamos haciendo sastrería no no estábamos haciendo nada con sastrería vale vale una tortuga se ha domesticado pero esta tortuga lamentablemente me la voy a llevar para la olla jugar bien vale aquí tengo componentes tengo muchas cosas vale esto no se deteriora o si yo no lo sé si esto se deteriora bueno esto lo vamos a demoler por las dudas no me atacaron nadie me atacó vale nadie me atacó así que no en ese en ese no ha cambiado nada vale vale esto es plata esto es plata si necesitamos plata vale pues nada estoy ahí con esto por suerte la comida teníamos ciento y pico se tiraron un montón de días habré jugado aproximadamente una media hora 45 minutos fuera de de cámara porque esto era insoportable esto era insoportable tuve que crear un almacén provisorio ahí porque si no no me podían construir las cosas ahí abajo vale a lo que yo quería mobiliario ahora voy a hacer un sofá vale aquí están las torretas vale las torretas puedo hacer de plastia cero y es que el plastia cero no hay mucho consume 75 cada uno no normal vale voy a poner una aquí una aquí otra aquí y esto que consume normal vale una aquí una aquí una aquí y una aquí vale esto es normal esto está techado yo no sé supongo que podrán disparar así que cuando construyan las defensas a eso nos vamos esto es caliza vale vale y quiero terminar de ver temperatura nada luces de led investigué luces de led pero a ver el tema de las luces de led se los comento gasta 5 de acero vale no sé cuánto pero gasta plata las luces de led así que no creo que las ponga vale no creo que las ponga nave nada suelo tal las alfombras las alfombras sí las camas qué putada que no se pueden cambiar de voy a poner esto de tela no sé qué tela voy a hacer bueno tela voy a hacer una alfombra así 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 un 3x3 me parece bien 3x3 3x3 suelo madera madera y madera vale esto hay que demolerlo esto también mejor venir a construcción demoler todo esto me parece estupendo y picar obviamente esto y picar esto y aquí construir muros de granito vamos a construir otro vale y otro por aquí porque no quiero que me rompan la base básicamente vale comerciantes no apareció ninguno de ningún tipo así que no pude comerciar vamos a órdenes cosechar necesito cosechar no puedo vale ahí se están cargando las nuevas baterías lo están haciendo de a poco vale esta puerta está mal puesta tendría que haber estado en el medio pero bueno una puerta de granito aquí una puerta de granito aquí una aquí una aquí vale esto lo voy a desmontar aunque si suena mal pero lo voy a hacer energía uno aquí porque está mal hecho desde un principio está mal hecho entonces lo voy a lo voy a dejar que trabajen y alimentos nada vamos tirando con lo que tenemos vale aquí tengo que hacer voy a mirar el tema de energía el cableado vale el cableado viene por aquí así que le voy a hacer un interruptor aquí hacer un interruptor ahí para apagar rápidamente la apagar incendio rápido yo supongo que ahora no tendrán hambre me imagino no no creo tienen para comer 176 de heno la verdad que está bastante bien han muerto un montón de animales que había tirado por ahí por el mundo murieron prácticamente todos fue una masacre esta peste es una masacre esto sí lo que quiero hacer es y no me acuerdo chicos esto se puede demoler ¿qué se puede hacer? esto no sé ¿qué es demolerlo? no sé por demolerlo lo que quiero hacer es lo siguiente quiero esto ya está terminado wow impresionante voy a hacer unas celdas aquí de granito 1, 2, 3 4 5 son demasiado grandes me parece en las prisiones estas así voy a hacerlo así para que tengan un pelín de lujo pero tampoco tanto 6 tiene que tener 6 abajo 6 aquí 1, 2, 3 4 de momento 4 esta y la puerta también de granito al estilo Prison Architect con una puerta de granito aquí y un muro de granito aquí esto es lo que van a hacer así voy a mudar las las cosas ahí siempre puedo tirar para abajo bueno esto cuando esté todo listo que supongo que estará todo techado me imagino sí perfecto a ver si me hacen caso vale esto se puede demoler esto también que más se puede demoler esto se puede demoler me parece bien vale vamos a órdenes cosechar cosechar porque no tengo patatas no tengo para hacer nada de alimento tengo 55 de comida menos mal que hice de más pero había que hacerlo vinieron vinieron visitantes pero no pude comerciar con ellos me dio igual se intoxicaron algunos se murió creo que algunos se murió luego se pelearon entre ellos un caos y bueno nada estropeado por la temperatura y cuántos grados hace aquí 25 grados vamos a ponerlo 15 ¿no? ¿cuántos estamos afuera? 26 hará mucho frío mucho calor yo es que no lo entiendo no lo sé esto esto no creo que salga vale mobiliario cama de madera una aquí una aquí una aquí y una aquí así mismo vale quiero que tengan un poquito de espacio ¿no? obviamente vale una aquí una aquí una aquí y una aquí con su respectiva silla una aquí 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 y aquí así vale cuando tengamos todo eso derribamos todo esto y ya está miren hay patatas ya para recoger las baterías tenemos bastante bastante energía me gusta siempre tener una reserva esto no lo tiraron abajo a ver le voy a decir a a Letty que me vaya haciendo algo de eso cuando se levante el tema de las camas hospitalarias estamos con eso ¿no? sí bien fenomenal estuvieron adentro trabajando ¿vale? vamos a hacer un par de sillones aquí que hace falta fundamental Letty dame dale a esto dale cañita a esto por fin vale fenomenal a ver Jovas por favor que hay que eso llévenme algo de aquí por favor un poquito ¿eh? vale esto ya está listo hasta que nos termine no voy a espero bueno estos van a crecer me imagino que serán no sé en algún momento serán adultos así que bueno en fin vale vale las camas hospitalarias eso es genial buenísimo vale y el escultor había una mesa de producción de escultor ¿verdad? no de sastrería sastrería eléctrica pero no tengo sastrería no tengo sastrería vale aquí ¿qué se puede hacer? porra cuchillo masa espada larga espada corta arco jabalina hacer cuchillo improvisado vale de momento nada no me interesa nada de lo que hay quiero que esto se restablezca un poco vale me gustaría que me hagan a ver las alfombras vamos a hacer a ver ¿cómo tenemos de tela? tenemos cuero de pavo mobiliario vamos a hacer un sillón de cuero de pavo vale vamos a poner aquí pero calidad normal luego tenemos esto cuero de alfacastor podemos hacer cuatro vale cuatro alfacastor vamos a hacer cuatro una dos tres cuatro así vamos sacando cuero vale las torretas le falta que bonita que está por favor es preciosa eh a ver si alguien me hace caso ahí está esto se vale ya no se mueve que bonita que es la de francotirador la de sniper vale que tenemos mármol macizos de caliza vale caliza muy bien suelo de caliza suelo de caliza todo esto va como suelo de caliza vale muy bien ahí están las alfombritas vale el tema de la luz está aquí no pude hacer más nada porque tengo que llevar el cable y me va a dejar hasta ahí no sé si se va a reconectar o no pero hasta ahí me va a dejar estaba pensando en subir un poquito la dificultad ahora más o menos que lo tenemos un poco medio montado todo pero tema la lluvia lluvió una sola vez creo si no si no recuerdo mal una sola vez una pared letty me puedes hacer esto por favor vale pero después de eso no te vayas y esto vale y esto por último no te molesto más vale vale fenomenal la tela ahí ya se está un poco desparramado pero bueno la cocina se quedó un poco ah hice el suelo un poco de la cocina vale la cocina se quedó así luego la modificaré no lo sé y esto que hago me lo llevo no me lo llevo estropeado o la temperatura yo no sé esto lo voy a apagar lo voy a apagar porque no sé lo voy a apagar y no sé a lo mejor vamos a hacer una cosa vamos a copiar configuración y vamos a poner aquí zona almacén pegar configuración borrar crítico vale ya está y que pase lo que tenga que pasar a ver las gallinas no se van a morir de hambre tienen para comer ahí adentro vale aquí necesito construir de granito necesito estirar un poquito más y un poquito más con las dudas vale y aquí atrás no sé si me han terminado si no me han terminado del todo pero bueno vale esto necesito que me lo mines esto también esto también y esto también si no no pueden pasar ahí vale los planos se pueden quitar habería consola de comunicación bueno ya la repararán vale aquí va construir de mármol vale va uno ahí va otro ahí esto ahí y muro aquí vale correcto y esto va en suelo de madera bueno todo suelo de madera no porque aquí van las alfombras 3x3 va alfombra espacio ya ocupado vale cancelamos 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 gracias muy amable usted ahí está perfecto perfecto bueno nada 22 minutos con los 17 minutos que he grabado y creo que está bastante bien tela tenemos 1500 vale pero estoy usando la tela esta tela si no la voy a vender tema de la comida claro si no cultiva no hay comida no hay comida estaba complicado el tema de la comida bueno esto que está aquí hay que techarlo vale tengo que agarrar una zona y techar esto y techar esto para que me guarden esto los bloques obviamente de granito hay que techar esto chicos bueno cancelar y hago la puerta aquí es un poco tontería ¿no? vale ¿por qué hago esto? porque así este hombre puede trabajar mientras que hacen las cosas aquí ¿no? porque si no se va a quedar ahí un poco vale aliados ¿puedo comerciar con esta gente? no sé no lo veo para comerciar no lo veo ellos a la base se meten ¿han crecido los pollitos? de momento no cuatro pollitos estropeado por la temperatura ¿y cuántos grados hace acá? 24 interior 24 yo entiendo no lo sé no lo sé a ver si ustedes me lo pueden decir ¿a cuánto tiene que estar el huevo? porque eso ya no lo sé no sé a ver estamos a 24 es una temperatura normal tiene que estar a más grados a menos grados yo creo yo uso el sentido común a más cuanto más calor le dé más no lo sé la verdad que a mí me asombra un montón voy a poner un poquito de comida ahí más comidita vale me faltan las torretas no sé si no la pueden terminar porque no hay componentes vale por componentes es el problema bueno aquí no aquí no había componentes esto es oja que hay más plata pícame pícame y se la llevaron la plata les di la orden pero vinieron aquí no sé si me la picaron o no vale yo vi componentes aquí había no en base ya no tengo más componentes aquí y sí y vamos a dejar el capítulo creo que sí miren aquí hay más lo que pasa que es complicado salir pero bueno es complicado salir por aquí es complicado vale pues ahora sí chicos vale cámaras hospitalarias cuando necesito 10 de medicina de la abuela vale saben que no sé dónde se hacen las medicinas tiene que serse en alguna cosa de aquí o algo para investigar por cierto vamos a dejar aquí fundición eléctrica no puertas automáticas no trampas explosivas no cápsula de transporte no monitor de signos vitales me interesa ensablador de componentes armas multibarril disparo de cargas se robó amadura wow shield esto es un protector de algo shield es escudo vale y aquí hay por el circuito esto es en circuitos ocultos y automatic power switch que de momento no lo voy a usar de momento esto no sé ni qué es necesita maquinado bueno dale al maquinado dale al maquinado me despido les mando un saludo muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente capítulo he grabado un par de seguidos para tener contenido así me da tiempo para hacer otras cosas en el canal también saludos gracias abrazos chau 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 Gracias.